Padres de familia y estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y el SENA, que son beneficiarios del subsidio del Programa Nacional de Jóvenes en Acción, mantienen la inquietud de si pueden o no acumular varios pagos del subsidio o existe algún impedimento. La enlace de este proyecto, Pilar Casadiego, responde a estas dudas. Es muy importante aclarar que deben cobrar su incentivo apenas llegue. Pueden acumular dos pagos, ya se acumulan tres o más, les pueden quitar el subsidio. Entonces es muy importante que cobren siempre y cuando les llegue ese incentivo, ya sea por Giro o por David Plata, que inmediatamente hagan su proceso de retiro. Pilar Casadiego Numa reiteró que lo aconsejable es retirar tan pronto llegue el subsidio, porque después de dos pagos acumulados pueden ser retirados del programa.